Alan, ¿qué preguntas normalmente te ponen en una entrevista técnica front-end en React? Unas cuantas. Vamos a verlo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, voy a abrir un nuevo BIM, como siempre hacemos, y vamos a ir a lo que sería... Emma, me gusta mucho, ¿eh? Lo que me preguntaste. Muchísimo. Vamos a hacerlo. React Interview. Entonces, ¿qué tipo de preguntas te van a hacer? Son unas cuantas. Te voy a decir como las más clásicas, ¿bien? Primero de todo, vamos a ver. ¿Qué es React? No. ¿Por qué React? Aunque ustedes no lo crean, preguntan ese tipo de cosas. ¿Por qué elegirías React? ¿Bien? Hay que saber por qué. Después, seguramente te van a preguntar tema de enrutamiento. Ahí tenemos que explicar qué cosa. Vamos a ponerlo así. Ponemos tipo un listado de todo lo que necesitamos. React Router DOM. Tenemos que saber cómo enrutar nuestra aplicación. Vamos a también tener que saber cómo hacer un guard. Cómo poder asegurar que nuestras rutas sean las que nosotros queremos. Vamos a tener que saber hacer enrutamiento a nivel hijos, ¿bien? Estilo, yo quiero ir a Dashboard, pero del Dashboard barra otra cosa. Tengo que saber hacerlo. Entonces, todo este tipo de cosas lo tengo que saber hacer. Después, obtener datos de la URL. El famoso, vamos a ponerlo bien, Query Params. También hay que saber hacerlo. Bien, y vamos a dejar por ahí. Vamos a ir como lo más esencial. Después de la parte de enrutamiento, otra cosa que te van a preguntar, obviamente, es manejo de estados. Y cuando digo manejo de estados, te van a preguntar, bueno, ¿qué utilizas? Context. O si no utilizas Context, por ejemplo, ¿qué utilizas? Redux. ¿Qué tipo de Redux? ¿Vas a utilizar Redux Toolkit? ¿Vas a utilizar Redux... ¿Cómo se llama el otro? Gente, Redux Query. ¿Qué utilizas? Y hay gente, algo que pueden decir, es que aparte de Redux, también pueden aplicar la arquitectura que dijimos el otro día, que es la Stream Architecture, que es la de SWR, Stream Stale While Revalidate. Se llama Stale While Revalidate. Ahí lo tenemos. Que la verdad que está muy interesante. Entonces, después también te pueden preguntar, bueno, no usas eso. Usas Ustam. O usas Yotai. ¿Cuándo usar cada una de ellas? ¿Bien? Esto es en cuanto a manejo de estados. Y bueno, otra cosa. Y en cuanto al Context. ¿Qué utilizas? Context como Global State. O lo utilizas por página. O, por ejemplo, si no lo utilizas por página, lo utilizas, por ejemplo, con un UseReducer. ¿Bien? Todo ese tipo de cosas. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar ahora sí ya a la parte Core de React. Y dentro de React te van a hacer preguntas bastante chapelotas. ¿Bien? Te van a decir, por ejemplo, diferencia entre React Node y JSX.element. Eso ya lo abrimos el otro día. Después también te van a decir qué diferencia hay entre utilizar UseMemo versus UseCallback versus UseReducer. No. Es UseMemo, UseCallback. Y después, ¿cuál era el otro, gente? Que siempre me olvido. El UseRef. Ahí lo tenemos. ¿Bien? ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? Se dan cuenta que son todas cosas que nosotros ya vimos en nuestras clases. Después, además de UseMemo y UseCallback, UseRef, te van a preguntar el tema de detección de cambios. ¿Cuándo es detección de cambios? Bueno. ¿Cuándo hay un cambio? Después también van a preguntar cómo impacta el modo estricto. ¿Bien? ¿Cómo es que funciona? Acuérdense. Es que primero monta un componente, guarda su estado, lo destruye, lo vuelve a montar y trata de ver que el estado anterior es igual al actual. Acuérdense. Además de todo esto, ¿cómo impacta el modo estricto? ¿Cuándo hay un cambio? Después, cosas que se puedan hacer para controlar un re-render. Vamos a poner... ¿Cómo se dice cuando no se quiere? ¿Cómo sería? Controlar un re-render. Inequívoco, no. ¿Cómo se dice? Que no lo quiero hacer. ¿Bien? Que no quiero que suceda. Evitar, no. Pero, a ver, ¿cómo evitar un re-render? No. Porque yo quiero evitar, o mejor dicho, controlar un re-render que yo no quiero hacer. Ahí tiene una forma muy fácil de decirlo y no me sale. No puede ser esto. No deseado. Muchas gracias. Después, otra cosa que tenemos con la detección de cambios, el tema de parámetros. ¿Bien? Parámetros. ¿Cómo se controlan los parámetros? ¿Cómo es que un parámetro afecta la detección de cambios? Acuérdense que estas cosas ya las vimos. ¿Sí? Se lo voy a poner muy clarito. Acuérdense cómo es la detección de cambios. La detección de cambios era que se origina un cambio y los cambios cuáles pueden ser. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles pueden ser los cambios? Que pueden originar un re-render. O un render. Tenemos el montaje, que es cuando se monta el componente. Luego, cambio de estado. Y después, cambio de parámetros. Entonces, ahí lo tenemos. Estas tres cosas dan un cambio. ¿Qué quiere decir que ahora hacemos un commit? Que es que una vez que hace todos los cambios, ahí decimos a ver cuáles son las diferencias. Le clavamos. Esa sería otra. Después también, ¿qué más podemos tener? Podemos preguntar, por ejemplo... A ver, a ver. Bueno, obviamente, mejores formas de compartir información entre componentes. Y acá tienen que siempre hacer una distinción. No es lo mismo, ¿qué cosa? Componente padre a componente hijo que componente a componente hermano. No es lo mismo. Porque acá podemos hacer mil cosas y acá no. Por ejemplo, componente padre a componente hijo. La mala, la peor de todas. Prop drilling. Mal. Horrible. Después, la mejor. Composition pattern. Bien. ¿Cómo hacemos componente a componente hermano? Directamente. Observables. Esto, mirá. Voy a poner observables y voy a hacer una aclaración. Por medio de un servicio. Después también podemos utilizar lo que sería un context. ¿Bien? Para compartir la info de uno al otro. Saber por qué. Por qué usar si es posible el composition pattern en vez de un context. Eso lo hablamos el otro día. Acuérdense. Porque el context deja una dependencia intermedia entre los componentes. Que es el tema del provider. Si vos no estás dentro del provider. Después. ¿Qué más? Componente a componente hermano. Perfecto. Después también tenemos que saber qué es, por ejemplo, el patching de estados. ¿Se acuerdan lo de patching de estados? Que era que cada una de las cosas que nosotros hacíamos dentro de un método. Se iban asimilando. Se iban agrupando. Y después, cuando termina de ejecutar todo el método. Las ejecuta. Para recién ahí, hacer un cambio y hacer un render. ¿Bien? Porque si no antes, cada vez que hacías un cambio en un estado, hacías un render. Por más que todavía ni siquiera hubieses terminado el método. Y ahora con esto se soluciona. Entonces, también acá hay que saber que si hacemos un patching de estado, hay que tener un buen control de qué. Del setState. ¿Sí? Pongo setState. Ya sé que no es así. Es un useState que adentro tiene un método set. Pero es solamente para que lo tengamos. Y acá, de usar el método. ¿Bien? Dentro del mismo. Que es el... Vamos a poner state. Y acá, vamos a poner lógica al state. ¿Sí? Esa sería la forma correcta. ¿Y por qué era que sucedía esto? Porque justamente, esto es un método que se va a ejecutar luego. No es que se ejecuta y va al siguiente. Sino que va guardando qué métodos tiene que hacer. Y después va haciendo uno por uno. De la otra manera, poniendo un setState y ya está. Va siempre a utilizar el valor actual del state. Y por más que le ponga setState el estado más uno. Y el siguiente también. Y el siguiente también. Solamente lo va a hacer una vez el más uno. Eso lo hablamos el otro día. ¿Cuándo contest y cuándo composition? Ya hicimos la clase de React. ¿Va a ver la clase de React en gentleman programming bots? O, espera, aquí lo saquemos en gentleman programming normal. Después, mirá todo lo que vamos yendo, ¿no? Se dan cuenta. Todo lo que yo les puedo llegar a preguntar de React es mucho. Después también les puedo preguntar, por ejemplo, el nuevo compilador de React 19. ¿Qué cambios tiene? Después también, ¿qué cosas cambian con React 19? ¿Y esa pregunta? Esto es una pregunta que se hace mucho para ver si la gente está actualizada. ¿Bien? Si se mantiene actualizada con las últimas cosas. Ah, una cosa, un segundo, un segundo. Antes que me maten. Ahora sí, ahí ven mis teclitas. Después, otra cosa que podemos preguntar. A ver, que tenemos tantas ideas. Ah, bueno, sí. UseState. Bien, buen control. Use o UseState. UseRacha lo pusimos. UseEffect. Bien. UseEffect. ¿Cuándo utilizarlo correctamente? ¿En qué momento? ¿Qué va dentro del arreglo de dependencias? ¿Qué pasa si quiero ejecutar un método async dentro del mismo? Ojito. Y después, si tenemos formularios, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, React Hook Form. Y React Hook Form será, obviamente, el UseForm y todo lo que esto traiga. Y también el tema de validaciones. Validación con, espera, vamos a ver, con la tilde. Validación con esquema. Y cuando hacemos validación con esquema, puede ser por SOD. Perdón. Por SOD. Puede ser también por YAP o lo que sea. Bien. Tenemos que también hacer esto. Obviamente, vamos a hablar también de modelar con TypeScript. Podemos tener también qué tipo de arquitectura se utiliza en React. Arquitectura que se utiliza. Yo les voy a pasar la que siempre me gusta a mí. Esperen un segundo. Ahí está. La que siempre me gusta a mí. A mí me gusta lo que es la Scream Architecture. Y junto con la Clean Architecture. Esta es la forma que a mí me gusta, ¿bien? De hacerlo. Junto con lo que es la arquitectura Container Presentational. ¿Bien? Presentational Architecture. Esta sería la idea. Bien. No sé. Sería, vamos a ponerlo en inglés. Presentational Architecture. Esta es la forma que a mí me gusta de hacerlo. Después, otra cosa que vamos a tener, obviamente, es el tema de Axios, por ejemplo. Y dentro de Axios, cómo poder hacer, por ejemplo, un Interrupt. ¿Bien? Cómo interrumpir una petición de Axios. También podríamos crear un API. Uy, perdón. Después, también vamos a obtener Interceptors. ¿Bien? Cómo hacer un Interceptor. Y manejar el tema de las cabeceras. Uf. Un poquito de todo, ¿eh? Ahora voy con las preguntas, ¿eh? La Container Presentational era que nosotros tenemos la aplicación con un contenedor, componente contenedor. Y después, ese se va a encargar de qué se renderiza, cómo se renderiza y con qué información. Para esa información dársela a los hijos. Y los hijos van a ser la parte de todo lo que es la lógica, ¿sí? Los Containers son solamente eso. Manejan la lógica de cómo renderizar las cosas. Mientras que los componentes se encargan de cada uno de una lógica en específico. ¿Sí? Bien. Algo así. Algo así me parecería a mí. No sé si algo que... Ah, bueno. Portals. También. Portals. High Order Components. Esto solamente para ver qué onda. Porque no se usa más para mí. Los High Order Components, yo la verdad, no los uso más. No me gustan, así que... ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no sé qué más. ¿Qué más podría hacer, gente? Bueno, eso lo puse ahí, ¿no? El tema del Use Mimo, Use Ref, Use Callback. Que me parece también ahí lo más terrible. Bueno, también tenemos otro. ¿Dónde está? Use Mimo, acá. También vamos a poner Versus Mimo. Porque podemos memorizar también un componente. Ojo con eso. Custom Hooks. Me gusta. Custom Hooks. Vamos a poner cuándo utilizar. Bien. Cuándo utilizar. Vamos a poner qué conlleva. Acuérdense, si quieren explicar qué es un Custom Hook, es muy sencillo. Es decir, mirá. Yo cada vez que voy a tener una lógica que está asociada a un estado, resumen, tiene un Use Effect adentro, cada vez que tengo una lógica de ese estilo y es reutilizable, porque lo utilizo en muchos componentes a la vez, entonces creamos un Custom Hook. Listo. ¿Qué conlleva? Que nosotros vamos a manejar el estado y luego vamos a devolver variables que representan el estado del Custom Hook para utilizar afuera. En resumen, encapsulamos lógica reutilizable. Contextos ya están. Suspense y cosas me gustan. Entonces tenemos Suspense y Lazy. Me encanta. ¿Qué significa? Bien. ¿Qué significa Suspense y Lazy? Estamos hablando de qué. Atentos. ¿Qué hacía Lazy? Lazy nos permite importar componentes y renderizarlos solamente cuando realmente lo necesitamos. Cuando en el componente aparece. Y Suspense es mientras que no lo tengamos, mostra esto. ¿Sí? Va a tener un Placeholder para ello. Por eso se utilizan también en conjunto. ¿Sí? Muy bien. Bien. Tailwind CSS, no. Module CSS o SSSS, sí. Me parece correcto. ¿Bien? ¿Cuál es la mejor forma para poder hacer este tipo? Es más, vamos a ponerlo. Tipos de Styling. Que se puede hacer. Entonces, ahora sí, lo metemos acá adentro. Por ejemplo, tenemos lo que sería el Mochu CSS directamente. ¿Cómo era, gente? No me sale. Ah, que estoy tocando algo. Ahí está. Módulo de CSS. Después tenemos directamente crear, por ejemplo, variable style. Y después tenemos, obviamente, directamente variable en el inline style. Que en vez de variable, vamos a llamarle objeto. Listo. Ahí me gusta más. Otra que me hicieron acordar, ¿bien? Que está por ahí. El error boundary. Muy bien. Muy bien. Que es para controlar los errores que vamos a tener durante nuestra aplicación. Los controlamos de manera que no explote la aplicación. Sino que vamos a actuar sobre esos errores. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Manejo de caché. Podría ser. Podría ser. O sea, es muy según, me parece. O sea, es muy, muy según. ¿Qué más? ¿Qué más? React Query. Es que ahí ya está yendo muy específico. ¿Bien? Igual está puesto también. Mirá. ¿Dónde está? React. La puse yo. Acá está. No, esto es el query params. Acá. React Query. Lo tenés. Reduce query. Directamente. Está puesto. Está puesto. Está en stack. Es que ahí está. Mire lo que está pasando ahora. Mire lo que está pasando. Tan stack. O el uso de su stand. O el uso de Jotai. O el uso de lo que sea. ¿Es React? La verdad. ¿Es React? ¿Es parte de una entrevista de React? ¿O es directamente? Se usa junto con React. Exacto. ¿Pero qué pasa? Una cosa es una entrevista para React. Y otra cosa es una entrevista para React. Y fit en proyecto. Lo que ustedes me están preguntando. Solamente yo te lo preguntaría. En el caso de que seas un fit para un proyecto. Y en el proyecto utilizamos tan stack. ¿Se entiende? Porque si no. Esto es lo mismo que todo. Podemos empezar a hablar de librerías. Y hablame de DateFNS. Y ahora no es la idea. Es una librería. Ya la usaremos. ¿Bien? Ya se usará. Pero hay librerías que sí están muy ligadas a React. Como, por ejemplo, React Hub Form. Me parece que es... Uy, me ha estado mal escrito. Me parece de lo más utilizado a nivel formularios. ¿Bien? La verdad. Después, por ejemplo, Tyscript. Obviamente. Obviamente. Axios. Impresionantemente. ¿Sí? O sea, son cosas que se utilizan mucho. ¿Se entiende? Y ahora, una cosa. Lo del caché. Lo del caché. Lo que más tienen que saber es lo siguiente. Uno. Si es con el tema del token que esto que el otro. Yo ya se los pregunté acá. Sin que ustedes se den cuenta. ¿Yo qué pregunté? Interceptor. ¿Dónde está? Axios. ¿Bien? Acá. Vamos a ponerle. Interceptor. Un interceptor de axios. Es justamente para agregar en el header. Tokens. ¿Se entiende? Por ejemplo. Después, por ejemplo. ¿Por qué el tema del cache no lo pregunto? Porque, en verdad, eso está asociado a lo que también ya pregunté. Que es el tema de manejo de estados. Lo manejo de estados, uno puede tener persistencia de los datos una vez que refrescamos la pantalla. Porque cuando nosotros refrescamos la pantalla, todo lo que está en el estado, esto está en la memoria volátil del browser. O sea, muere. A menos que lo guardemos. ¿Y dónde lo guardamos? En el local storage. ¿Bien? Entonces la idea sería que el context, el redux o lo que quieran, cuando reinicia. ¿Bien? Es más, a medida que hacemos las cosas, lo guardamos en memoria y en el local storage. Y cuando reiniciamos, decimos. ¿Hay algo en el local storage? Sí. Entonces, agarra el local storage y lo pones en la memoria. Y queda. En caso contrario, ¿qué puede pasar? ¿Cuándo borramos todo lo que está dentro de la memoria y del local storage? ¿Cuándo nos deslogueamos? Cuando hacemos un logout, sacamos toda esa información para que no sea así cosita rara. ¿Bien? Pero entonces ya es más allá. Entonces, vamos a hacer una cosa, si les parece. Creo que acá estamos bastante bien como para una entrevista. Voy a explicar rápidamente. Rápidamente, ¿eh? Atentos. ¿Por qué React? Porque es una biblioteca, no digan library, porque a mí me gusta decir library, pero la gente dice ¡Ay, usted es que es biblioteca! Yo soy argentino y digo librería. ¡Ara, que te pario! Bueno, es una biblioteca ultra flexible que nos posibilita el desarrollo eficiente y rápido, con muy poca curva de aprendizaje para proyectos que son cortos, estáticos o muy dinámicos. Ojo con esto, sirve para cualquiera de las dos. Y también nos va a servir, acá viene la parte importante, para proyectos que tienen requerimientos que están muy dinámicos, o sea que cambian muchísimo y que necesitamos mucho prototipado. Ese es el proyecto más perfecto. Recomendación, que haya un experto dentro del proyecto para guiar a las personas que todavía están aprendiendo, porque es un arma de doble filo, es muy flexible, pero esa flexibilidad también le da peligro. Hay muchos plugins para resolver una solución. Y es lo que estamos hablando. ¡Ay, que yo utilizo React Hub Form! ¡Ay, que yo utilizo Formic! ¡Ay, que yo utilizo Yap! ¡Ay, que yo utilizo SOD! Entonces, hay muchas soluciones. ¿Bien? Hay que tener una persona que sepa. Después, enrutamiento. Vamos a hablar rápidamente. React Router DOM es una biblioteca increíble para enrutamiento de la aplicación, que nos predispone un conjunto de métodos que nos va a posibilitar desde la navegación, desde el guardado, justamente, el guard, bien, vamos a decir, la guardia de rutas de acuerdo a lógicas internas, como puede ser el rol del usuario, si el usuario está logueado, etc. Nos va a permitir también el rutamiento a nivel de hijos. Podemos hacer diferentes tipos de rutamiento en React Router DOM por medio de un listado de rutas con sus hijos y donde van y desde el otro, o directamente de una manera más orgánica que la que me gusta a mí, dentro del HTML. Y después, cómo obtener datos de la URL de Query Params. También tenemos métodos que son predispuestos por React Router DOM para poder obtener dichos valores. ¡Listo! Manejos de estado. Vamos a tener diferentes tipos de manejo de estado. Voy a decir todo y después digo mi recomendación. Context clásico, viene dentro de React. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir un control del estado, ya sea a nivel individual de una página, como también a un nivel global de toda la aplicación. Se puede hacer. Cosita a tener en cuenta, que necesita un provider. El provider va a englobar a qué lugar de la aplicación dentro del DOM y todo lo que contenga en su interior, ese contexto va a afectar. Si se trata de acceder al contexto fuera del mismo, puede llegar a haber un error o que directamente no sucede nada. Entonces, hay que tenerlo controlado. Mi recomendación, utilizarlo por página, por feature que se vea en pantalla. Todo lo que está dentro de una página se maneja por un solo contexto, que es el contexto de esa página. Que tenemos un sistema de autenticación, contexto de autenticación. Que tenemos una pantalla de personajes, contexto de personajes. ¿Bien? Así. Y después, si vemos que tenemos ya demasiada lógica, y no es algo tan sencillo como decir cambiar el estado esto por otro, sino que es un estado enorme, con muchísimas propiedades. Por ejemplo, tenemos un contexto que es de toda la aplicación, y en la aplicación tenemos desde personajes, jugadores de fútbol, jugadores de básquet, etc. Y yo quiero solamente modificar jugadores de básquet. ¿Qué tengo que modificar todo el estado entero? No, solamente la propiedad de jugadores de básquet. Entonces, utilizamos un new reducer, que utiliza lo que se llama, vamos a ponerlo así, Single Source of Truth Architecture. La arquitectura del único lugar de la verdad. En el cual, dentro del mismo, vamos a tener información certera, eficiente, y al día. Ojo con esto, al día. Sobre todo lo que sucede en nuestra aplicación. Y a medida que vamos modificando las cosas, esto impacta directamente en el Single Source of Truth, y no tenemos que andar pidiendo la base de datos nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pedimos el cambio. ¿Para qué vamos a ir a la base de datos? A buscar exactamente lo mismo. Bien. Entonces, el use reducer nos va a permitir una estructura, que a mí me gusta mucho, que es la de action con payload. Entonces, generamos... ¿Un segundo? Ahí está. Generamos una acción, que es qué queremos hacer, y con un payload, qué es lo que queremos, pero qué información usaremos para hacer esa acción. Por ejemplo, quiero hacer un login, ¿y qué hay en el payload? Los datos del usuario. Por ejemplo. Redux. Redux ya es una biblioteca enorme. ¿Cuándo lo vamos a utilizar en vez de context? Cuando ya tenemos que hacer un control muy, muy grosso de nuestros datos. Cuando tenemos muchísima información, muchísimas entidades, tenemos que tener un control más exhaustivo de nuestra información. Redux es la que va. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo que Redux con context? Sí. Usando el use reducer hacemos algo muy similar, porque así es como actúa Redux. Pero Redux va más allá. Tenemos el Redux Toolkit, que es el que más utilizamos, el más común de todos. Bien. Que es justamente el de action payload. Y después tenemos el Redux Query, el cual se basa mucho con... Es más, ya lo tengo ahí, así que no lo voy a escribir. Es decir, con SWR, Stay While Revalidate. La idea sería que nosotros vamos a agarrar, vamos a hacer lo que serían unas queries, las vamos a programar, y eso son las peticiones a los endpoints. Entonces, en vez de tener un servicio, el cual adentro te dice a qué endpoints vas a pegar y qué vas a hacer con los datos, directamente tenemos una query armada y llamamos al método, lo ejecutamos y tenemos los valores. Y esto que va a compartir con Stay While Revalidate es que va a compartir la capacidad de guardar la información en pantalla y solamente, cachearla, y solamente cuando le peguemos al endpoint y esa información sea diferente a la que tenemos actualmente, ahí se hace una revalidación y hace un re-render. Bien. Entonces, por eso es que se llama Stay While Revalidate. Stay, bien, mantenido, así, estable, en el mismo lugar, hasta que se revalide. Si se valida y se ve que la información es diferente, hace un re-render. Si no, no lo hace. Muy bonito. Sustán, por Dios, otra biblioteca espectacular para manejo de todo lo que tiene que ver de estados de una forma mucho más simple que Redux, porque elige más que Redux. Es muchísimo más liviano, mucho más fácil de entender y la verdad es muy bonito. Muy bonito de programar, es muy gustoso. Yotai. Yotai es uno que no mucha gente usa, que a mí me encanta y que es un poco diferente, porque en vez de tratar de hacer lo que hacen todos estos hermanitos que tiene acá, todos estos hermanitos, trata de hacer algo mucho, mucho, mucho más sencillo. Y es que directamente pueden pensarlo como un useState, pero a nivel global. Entonces, en vez de yo tener un único lugar de la verdad con jugadores de fútbol, jugadores de básquet, esto que lo otro, yo tengo directamente una propiedad, una variable, mejor dicho, un state de jugadores de básquet. Y lo comparto en toda la aplicación. Y eso se llama un átomo. ¿Sí? Eso es lo que se llama un átomo. Vamos a ponerlo. Átomo. Ahí está. Hermoso. Muy bonito, Yotai. En serio. Muy, muy, muy bonito. Ahora, ¿por qué lo puse bien? Pero se ve diferente. Che. A ver, vamos a ponerlo mejor. Ahora sí. Ahí está. Siguiente. Diferencia entre React Node y JSX Element. JSX Element es un elemento de JSX, justamente HTML con lógica, pero React Node hace representación a todo aquello que React pueda renderizar, incluyendo a un elemento de JSX. Use Mimo versus Use Callback versus Use Ref versus Mimo. Agarrate y chupate esa mandarina. Use Mimo. Vamos a utilizarlo cuando tenemos operaciones o funciones las cuales son muy costosas y ante un mismo parámetro van a devolver exactamente el mismo resultado. Eso quiere decir que es una función declarativa. Bien. Sinside Effects, que es como tiene que pasar. Todo muy bonito. Entonces, JSX Element es para guardar en memoria el resultado de dicha operación para que si viene el mismo parámetro, no ejecutarla otra vez. Ya tenemos el resultado. Se pone lo que ya se sabe. Problemática. Si esto, el parámetro, es muy dinámico, cambia demasiado, eso quiere decir que vamos a tener una problemática muy grande. Vamos a andar almacenando en memoria, además de ejecutar el método. Use Callback lo vamos a utilizar para guardar la referencia de una función. Nosotros cuando hacemos un render dentro de un componente o un re-render, volvemos a instanciar también todos los métodos del mismo. Entonces, con Use Callback guardamos la instancia de ese método, o la referencia, vamos a decir, para que no se vuelva a crear. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por un arreglo de dependencias. Vamos a decirle de la misma manera que un UseEffect, si esta variable que está dentro del arreglo de dependencias no cambia, Use Callback no va a cambiar. Lo va a mantener esa referencia. ¿Para qué se usa? Para que el componente hijo al cual le pasamos dicha referencia no lo detecte como un cambio y re-renderice cuando no es necesario. Use Ref lo vamos a utilizar para dos cosas. Una, guardar valores internos que se utilicen dentro de las operaciones, pero que a la hora de cambiarlos no queremos que hagan un render más. No hagan un re-render. Es como un Use State, pero sin la parte del re-render. Es más privado. Ahora, ¿por qué Use Ref también sirve para una segunda cosa? Porque podemos referenciar elementos del DOM y podemos interactuar sobre ellos desde la misma lógica. ¿Cuándo utilizamos MIMO? Utilizamos MIMO también para poder almacenar y decir, yo tengo este componente, este componente lo memorizo, y si los parámetros que entran al mismo son exactamente lo que yo ya sé, entonces no lo vuelvo a renderizar. ¿Sí? Mientras los parámetros sean iguales, no se vuelve a renderizar. ¡Uf! Detección de cambios. ¿Cuándo hay un cambio? Ya lo sabemos, cuando se monta el componente, también cuando hay un cambio de estado, o también cuando cambiamos un parámetro. ¿Cómo impacta el modo estricto? El modo estricto es justamente un tag que se pone en el MainTIS y que va a englobar al AppComponent. Bien, y en ese lugar también hacemos lo que sería tomar el elemento root de la aplicación por medio de un ID y ahí hacer el bootstrapping de React. Entonces, ¿cómo impacta el modo estricto? Es un tag, de vuelta, que engloba al App y va a decir que todo lo que esté dentro del modo estricto se va a renderizar dos veces. ¿Cómo dos veces? Sí, dos veces. Se va a montar, carga el estado, se destruye, se vuelve a cargar, se vuelve a tratar de recuperar dicho estado y lo comprueba. Si va todo bien, fantástico. Si no, tenemos un problema y hay que arreglarlo. En resumen, es una validación más que se hace a la hora de desarrollo. Cuando vamos a producción, eso deja de hacerse y funciona como normalmente lo esperaríamos. Hay que tener un poquito de cuidado con esto porque en modo desarrollo con modo estricto vamos a tener doble petición a las cosas cuando hagamos un useEffect para hacer una petición o un endpoint. Cosas que se pueden hacer para controlar un rerender no deseado. Ya lo sabemos, lo tenemos arriba, ya lo hablamos. Bien, pero más que nada, controlar el tema de los parámetros, controlar las referencias, controlar el tema de los useEffects que sean realmente acorde, que no hagamos un useEffects para ejecutar una lógica. Cuando una variable de un estado interno al componente cambie, para eso directamente modificaron el lugar donde cambiás ese estado y ya está. Para eso no es un useEffect. Un useEffect es para manejo de sincronizaciones con cosas exteriores. De vuelta, los parámetros dan cambios en el componente, hace un rerender y el cambio ya lo hablamos, es esto que está acá, y después el commit es la comparación entre el DOM y el DOM virtual, ve las diferencias, ve que hay una diferencia y hace un commit, implementa el cambio. Mejores formas de compartir información entre componentes, de componente padre al componente hijo, tenemos el prop drilling, que es directamente pasar una propiedad al hijo, del hijo, al hijo, del hijo, al hijo, del hijo, al hijo. No se hace, ¿por qué no se hace? Porque crea muchísima dependencia, muchísima interconectividad entre los componentes, lo que hace que no sean mantenibles, no sean escalables y no se puedan, agarrate con esto, reutilizar. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Composition Partner, directamente utilizamos un children dentro de los componentes, de manera que cada uno de ellos tenga su lógica por particular, por separadito, y se puedan reutilizar y también expandir de esta manera. Otra cosa que nos permite, que el padre que tenga su lógica no la ejecute el hijo, sino que directamente esa lógica sigue siendo parte del padre. ¿Por qué? Porque se va a meter dentro de ese children, dentro del tag del componente hijo. Y el hijo ni se entera. Componente a componente hermano, no podemos utilizar ni prop drilling ni Composition Pattern. Y por favor, no comparten información del hermano al padre, del padre al hermano. Otra vez, creamos interconexiones, interdependencias horribles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar observables por medio de un servicio, creamos un servicio, como el servicio es un singleton, el singleton se comparte en toda la aplicación, y dentro del mismo podemos utilizar una variable y compartirlo. Problemas de esto, tenemos que empezar a utilizar observables, porque si no tenemos condición de carrera. ¿Qué quiere decir que tenemos condición de carrera? Quiere decir que puede ser que un componente pide una información que todavía la información no está disponible en el servicio, entonces, por lo tanto, no tenemos nada. Entonces, hay que usar un observable para poder reaccionar a esos cambios. Si puede ser, utilizar rxjs, que me encanta. Y además de eso, justo para este caso, behavior subject. ¿Qué es el behavior subject? Es un sujeto, bien, unidireccional, y, perdón, bidireccional, podemos mandar y podemos recibir información, y no solamente eso, como es un behavior subject, guarda el estado del último evento que se emita. Entonces, si metimos un evento y nos suscribimos luego, vamos a obtenerlo porque volvemos a obtener lo último que se mandó. Y después, obviamente, tenemos el context que nos permite compartir información de un hermano, un hermano, tranquilamente, de un padre o un hijo también, pero no lo recomiendo de padre a hijo porque tenemos otra vez problemas de las dependencias por el provider. ¿Sí? Seguimos dependiendo del provider. Entonces, por eso es mejor sacarlo y tratar de utilizar el composición pattern cada vez que se pueda. Batching de estados. Batching de estados quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un useEffect y tenemos cinco setStates dentro del mismo, no se van a hacer los cambios hasta que no termine de ejecutar toda esa lógica. El problema de esto, si nosotros hacemos los setStates para modificar justamente el mismo valor del estado, pero cambiándolo un poquito, siempre es el mismo valor del estado. ¿Por qué? Porque todavía no se hizo el cambio por el batching. Entonces, es recomendable utilizar un método que tome el valor actual al momento de ejecutar ese método. Y de esa manera se soluciona. ¡Uf! ¡Dios! Sí. Sí. Solamente es use por este lado. Por este momento. Es uno de los beneficios. Después. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Lo de los compiladores. Se lo dejo para que lo estudien porque es muy largo. No se lo voy a mentir. Es bastante largo. Bien. Entonces, lo más importante sí, que cosas cambian, aparte del compilador de Rack19, que nos va a brindar nuevas posibilidades. Dentro de esas posibilidades, se va el useMemo, se va el useCallback, se va todo ese tipo de cosas. No tenemos que andar manejando nosotros la memoria de esa manera. Ya lo va a hacer de manera automática y eso es lo más importante y lo que más me interesa. UseState. De vuelta. Para crear un valor de estado dentro del componente. Si no uso un useState, puedo crear una variable, puedo asignarle un valor, pero esa variable no sirve para nada porque no la puedo utilizar para renderizar ni puedo utilizar para nada. Necesitamos un state. UseEffect sirve para poder sincronizar las cosas con entidades externas. Con entidades externas. ¿Qué cosas son externas? Un contexto externo, un endpoint, un observable, un parámetro. Son todas cosas externas a mi componente. Nunca lo utilicen para reaccionar al cambio de un estado dentro del mismo componente. Por favor. Bien. ¿Qué va dentro del arreglo de dependencias? Todo aquello que pueda cambiar y sea utilizado dentro del mismo. ¿Qué pasa si quiero ejecutar un método async? Lo vas a poder hacer, pero vas a tener que uno, o crear el método async adentro y luego ejecutarlo, que sería la mejor opción, o podés ponerlo afuera, pero vas a tener la problemática que uno, lo tenés que hacer fuera del componente, porque si no, si lo haces dentro del componente, cada vez que hay un cambio, otra vez se vuelve a crear y como se vuelve a crear, vuelve a escribir todo el useEffect, se vuelve a ejecutar de manera infinita. React Hook Form, fantástica biblioteca para manejo de formularios que posee un método useForm que nos va a devolver desde la data, desde el estado del formulario que va a tener errores, si es dirty, bien, de todo eso, también podemos asociarle un tipo de validación con una esquema, esto ya sea SOD, que es mi preferido, justamente para crear validaciones, perdón, esquemas, y después eso lo podemos aparte inferir a Tyscript, buenísimo. Y después si no, tenemos yap, que es justamente otra manera de hacer esquemas, muy interesante, pero de vuelta, yo me voy a SOD, bien, y useForm también nos permite una manera de registrar qué podemos hacer ante cada uno de los parámetros de nuestro formulario, cómo lo podemos registrar en un input, buenísimo, muy fácil aparte, modelar, por ejemplo, un componente aparte que se encargue solo de los inputs, buenísimo. ¿Cómo modelar con Tyscript? Acuérdense arquitecturas, vamos a hacer primero modelado con Tyscript, modelado con Tyscript, gente, carpetita models, dentro de cada una de las funcionalidades que nosotros tengamos, dentro de eso, cada una de las cositas, por favor, no utilizar Any en ningún momento, saber la diferencia entre lo que es Unknown y Never y Any, por ejemplo, también tienen que saber que modelar con Tyscript significa no hacer un solo interface enorme como una casa que adentro tiene más de un nivel, ojo con eso, si ustedes tienen una propiedad que adentro tienen un objeto, no escriban el objeto, creen otro type solamente por ese objeto, siempre a un nivel todo. ¿Cuándo utilizaron type y cuándo utilizaron interface? Interface para todo hasta que necesitemos algo más. Realmente así es como está enseñado en la documentación. Interface para hacer un contrato de cómo tiene que ser algo y después tenemos lo que sería el type para poder brindar más cosas. Por ejemplo, utilizar enums como keys, etcétera. ¿Ven? Cuando ya tenemos que utilizar herramientas de Tyscript dentro del tipado. Después, tema de las arquitecturas. Estamos hablando de la Scream Architecture, que las cosas tienen que gritarte a la cara, perdón, la lógica, ¿bien? Vos fácilmente ves y dices out, listo, todo lo que está dentro del out es del out. Genial, y así. Pum, 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 pum. Después, tenemos la Clean Architecture, diferentes niveles, dominio, toda la parte de lógica, después, parte de aplicación que da soporte al dominio, después, parte de adapter para intercomunicación, entre aplicación y lo que sería la parte externa y después la parte externa. Bien, yo lo que hago, por ejemplo, en este caso, tenemos, en mi caso, los containers, van a contener toda esta parte de lo que sería la lógica de cómo renderizar las cosas, bien, este tipo de lógica de negocios. Después vamos a tener la parte de aplicación, son los componentes en sí, los componentes con estado, y después tenemos los adaptadores que lo pueden crear para justamente recibir las peticiones de los endpoints o de otras bibliotecas y adaptarlos para no tener que luego mantenerlo. Esta es una de las formas que se pueden hacer, hay muchas otras, es más, hay gente que directamente la parte del dominio son archivos dentro de una carpeta domain que dicen que hace cada cosa. ¿Sí? Se puede hacer, se puede hacer de diferentes maneras, hay muchas formas. Container presentacional, ya lo dijimos, container va a ser directamente, puede ser de dos formas, o un archivo que se llama igual que la carpeta pero dice container al final, o directamente el archivo que se llama igual que la carpeta que la contiene. Entonces, si digo auth y adentro tiene un componente auth, ese auth es un container. ¿Por qué? Porque va a ser el encargado de ver dónde se renderiza cada cosa y no solamente eso sino también recibir la información que va a otorgar a los hijos. ¿Bien? Va a condicionar cómo se renderiza y qué información se pasa a los hijos. Esta es una forma, se utiliza la stream architecture, puede ser que cada componente se encargue de su propia lógica también. Así que, ojo, hay muchas formas de hacerlo, se los sigo diciendo. Axios, biblioteca impresionante para hacer peticiones al backend. ¿Es necesario siempre? No. La verdad que no. Se puede hacer casi todo lo mismo. Es más, últimamente estoy optando más por fetch, pero sí que con Axios tenemos cositas más clásicas, se podría decir, hechas de una manera más fácil, como por ejemplo el tema de las interrupciones, que eso se hace por medio de un contexto y de, ahora no me acuerdo el nombre, me parece que era interrupt. Luego tenemos también la capacidad de un interceptor, de interceptar las peticiones y también las respuestas, tanto para mandar un token o recibir los errores y manejarlos. Hay muchas cosas que se puede hacer con esto. ¿Bien? Pero últimamente me estoy yendo más a fetch y ya está. Portals. Portals es una capacidad impresionante de poder renderizar código en cualquier lugar de la aplicación, aunque nosotros solamente lo conocemos por los modales. Claro que sí, un modal es exactamente un portal. Es abrir una lógica o, en este caso, un componente en otro lugar de la aplicación. Uno podría decir que un portal es, abrime un formulario que dice nombre, usuario y un botoncito que dice padante y eso renderizalo ¿a dónde? En un div que se encuentra afuera de nuestro, al lado hermano del app que va a estar sobre toda la aplicación y eso es con un estilo de modal. ¿Bien? Con un index más arriba, superponiendo todo, etc. Un portal. Hardware of the components realmente no me acuerdo. Primero que más o menos me tengo que leer. Deme un segundito, un segundito lo leo así y ya está. One second, one second. Madre mía. Lo vimos el otro día, eso es lo peor de todo. Es que, como les digo, hace tanto que no lo utilizo el famoso hoc, es esto. Hace tanto, ah, ya me acuerdo. El hardware of the component es un componente que no da la posibilidad de poder tener nuestro componente y luego, si tenemos que hacer algo muy parecido al mismo, extenderlo. ¿Sí? Extenderlo. Podemos incrementarlo. De vuelta, no lo utilizo mucho. Yo utilizo Composition Pattern y ya está, que es más, es lo que recomienda la documentación. Custom Hooks, cuando hay que utilizarlo. Son Custom Hooks, lo vamos a utilizar siempre y cuando tengamos lógica repetida que está dependiente de un estado. Por ejemplo, tiene un Use Effect y lo queremos reutilizar en más de lugar. En vez de escribirlo varias veces, directamente hacemos un Custom Hook y ¿qué es lo que conlleva? Un manejo del Use State seguramente y también adentro va a tener un Use Effect. Entonces, ese Use State vamos a tener diferentes estados y vamos a devolver para afuera esos estados. ¿Sí? Así lo podemos reutilizar. Suspense y Lazy nos da la posibilidad de manera Lazy renderizar componentes solamente cuando se necesitan. dentro, solamente dentro del Suspense. El Suspense nos va a permitir justamente suspender y renderizar un Placeholder algo opcional hasta que lo que pedimos renderizar se termine de renderizar porque eso lleva un tiempito. Tipos de Styling. Podemos crear módulos de CSS que es mi preferido realmente. ¿Por qué? Porque es Isolated. Eso quiere decir que un módulo de CSS que afecta a un componente afecta a ese componente y a sus hijos y nada más. Es fantástico. Entonces, podemos tener diferentes formularios por ejemplo, por así decirlo, formulario de login, formulario de register si queremos que tengan estilos diferentes cada uno de ellos tiene su propio por ejemplo login form CSS o el register form CSS o directamente un form CSS que se comparte entre las dos. O sea, es fantástico. Variable style directamente creamos un const style igual con las propiedades que queremos y lo reutilizamos dentro de nuestro componente poniendo directamente style igual a style.name o lo que queramos ponerle ¿bien? De diferentes estilos perdón, de diferentes propiedades style.color style.display y etc. Objeto inline si no queremos hacer nada de esto y somos muy vagos y queremos hacer el famoso style inline style igual abren llaves abren llaves de vuelta y adentro ponen propiedad y valor bien y por último error boundary error boundary se hace con clases y nos permite controlar los distintos tipos de acciones que pasan en nuestra aplicación sobre todo las de error y poder accionar sobre ellos y gente son seniors ya está si saben decir todo esto que yo acabo de decir ya está son seniors así nomás ¡ahí está! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos!